Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío No hay cuánto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo, me muero de frío